hola qué tal bienvenidos a un mundo maravilliza mis amigas espero se encuentren muy bien que tengan una semana muy muy bendecida y muy productiva verdad principalmente con mucha salud en esta ocasión voy a comenzar este bonito diseño que es una gerbera esperando avanzar rápido ya no entretenerme en plantas no sé si me voy a entretener en plantas porque me gusta mucho y bueno vamos a compartir una puntada sencillita para ella esperando a ustedes les guste y así pues vamos a iniciar bueno vamos a comenzar voy a trabajar con hebra doble y voy a comenzar fijando mi hilo ustedes lo hacen como estén acostumbradas a fijar hebra como se van a hacerlo entonces ya que lo fijé voy a comenzar a hacer líneas en horizontales vamos a trabajar hoja por hoja nos pasamos al otro lado lo que vamos a hacer es rellenar rellenar cada hay les dije hoja hace rato verdad no es pétalo rellenamos pétalo por pétalo si sí 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 y lo hacemos de los dos lados entonces avanzo y regreso para el siguiente paso terminé de rellenar mis pétalos ahora con un siguiente color y en hebra sencilla vamos a realizar el siguiente paso déjenme girarla y voy a entrar vamos a hacerlo por aquí como a un centímetro después del contorno es más o menos más o menos así vamos a realizar la puntada de margarita o cadena entramos aquí salimos un poquito más adelante aquí está la primer cadenita vamos a entrar ahora dentro de la cadenita así y salimos más adelante ahí está otra cadenita y así vamos a ir avanzando no los vamos a tensar demasiado más o menos a esta altura vamos a empezar a curvear así y hacemos esta última ya está la curvita aquí ¿si? entonces vamos de esta forma déjenme regresar a así y aquí voy a clavar mi aguja y ahí está mi hilera de cadenas ahora voy a entrar por aquí por el contorno del pétalo voy a levantar este lado voy a levantar este lado de la cadenita y acomodo nuevamente al contorno de la ay yo le quiero decir hoja del pétalo vean entramos aquí pegadito o muy juntito vean que quedó poquito espacio según nos vaya pidiendo el bordado levanto este lado de la cadenita y me paso nuevamente al contorno del pétalo entro y esto vamos a hacer en cada una de las cadenitas así hacia arriba entonces déjenme hacerlo hasta llegar a la parte de abajo bueno ya voy a terminar con este paso me queda esta última cadenita y hacemos lo mismo que les expliqué así ahora voy a entrar aquí a un ladito de esta primer V así déjenme acomodarlo y voy a hacer como un petatillo voy a pisar este este lado de la V y levanto este así de regreso hago lo contrario ahora piso este y levanto este lado y eso es todo lo que voy a hacer piso uno levanto otro de regreso hago lo contrario aquí son creo más o menos cuatro pasadas las que le di me paso a contarlas ya que tengo estas cuatro pasadas voy a pasar por debajo y voy a fijar a mi tela así jalo y necesito acomodar así me paso a la siguiente V igual de este lado y realizo lo mismo voy a comenzar a hacer el mismo petatillo que hice aquí piso una y levanto otra línea otra vez de regreso piso una y levanto otra piso una levanto otra aquí cuando llevo tres me parece ya no las volví a contar pero aquí lo que voy a hacer es esta tiene que quedar un poquitito más alta que esta anterior voy a pasar voy a pasar por debajo y voy a clavar en la tela así me paso a la siguiente V y hago lo mismo déjenme contar vamos a tomar solamente el color claro cuatro cinco seis siete ocho y nueve con esto está bien que quede un poquito más altito al anterior voy a fijar en la tela así vamos a procurar no tensarlo así me paso el que sigue y lo mismo hago el petatillo así cómo hace un cuadro con este 10 y hacemos uno más con este 11 y vamos a fijar por debajo a la tela así nos pasamos al que sigue y de esta manera vamos a trabajar cada una de las uve y así terminamos ya con la puntada para esta bonita gerbera una puntada muy sencillita pero no deja estar bonita si les gustó espero la realicen en alguno de sus bordados ya sean pétalos de flores ya se enojas no sé en qué más se podría que podría quedar pero si yo creo que quedaría muy bonita en hojas bueno pues espero sea desagrado si es así regalen me like suscríbanse al canal comenten y compartan nos vemos en el siguiente adiós